La licenciada en obstetricia Laura Quevedo, ¿por qué están trabajando por este objetivo? Claro, en realidad quería aclarar algo que la semana es semana mundial, no es provincial, es mundial del pacto respetado. Es una semana que se ha declarado con gran interés para poder promocionar todo este tipo de derechos y de todo tipo de opciones que pueden elegir los padres y de esta forma hacer respetar sus derechos. Nosotros estamos trabajando con una asociación que hace poco hemos formado junto a otros profesionales. Acá estoy con otra colega, María Fernanda Ruiz, que también estamos muy interesadas en el tema y trabajando por ello. Y bueno, nuestro objetivo principal es dar a conocer todos estos derechos y todas estas leyes que están vigentes pero que no están siendo cumplidas sobre todo en las instituciones. Lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es que una cesárea tiene que ser indicada en casos de urgencia, no como se hace habitualmente en forma de rutina o bueno, ahora se están tomando excusas, digamos, por así decirlo, para realizar cesáreas que en realidad no son justificadas en ningún punto de vista. Lo que nosotros queremos hacer con esta asociación y queremos llegar a la población es informar sobre la fisiología del parto. Recordar a estas mujeres que tienen el poder de parir, que todas las mujeres podemos parir, que el parto es un momento totalmente natural, fisiológico y bueno, volver a eso, retomar al parto que no es una enfermedad. Últimamente se está tomando el parto como una enfermedad, se lo está sobremedicalizando y bueno, nosotras queremos con esto informar, llevar la mayor evidencia científica porque hay muchos estudios a nivel mundial de que lo mejor para la mamá y para el bebé en ese momento es volver a lo natural, digamos, dejar un curso natural del parto, del trabajo de parto y no intervenir demasiado.